Y esta mañana la Mesa Nacional de Transporte presentó un plan de mejora a la movilidad urbana, algo que busca elevar la calidad del principal medio de transporte de los salvadoreños. Como en el caso de la mayoría de salvadoreños, el transporte público es el principal medio de don Mauricio Castellanos y por ende, viajar cómodo es fundamental para él, por lo que considera que hay algunas cosas que deben cambiarse en las unidades. Este bus es la excepción hasta ahora que veo que tiene los asientos en buen estado, pero la mayoría están bien flojos y rotos. La otra cosa es de que nuestra gente no es tan alta, entonces no alcanza eso. Y eso se debería de poner algo que, como otros buses que he visto que tienen agarraderos. Y es justamente ese tipo de cambios los que la Mesa Nacional de Transporte busca realizar para transformar el sector. Hoy presentaron un plan con el que, entre otras cosas, se busca mejorar el servicio de transporte colectivo a través de la propuesta de obtener una facilitación de financiamiento para la renovación de flotas y la creación de nuevas rutas, pues las actuales consideran están desactualizadas porque datan de 1934. Ya hay construcción de nuevos centros comerciales, ya hay construcción de nuevas carreteras, construcción de nuevos espacios de diversión. Ya están todas estas zonas nuevas construidas. Ahora bien, la pregunta es, ¿nosotros estamos satisfaciendo aquella demanda que está teniendo la población usuaria? Por el momento, no. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos pasando por esos nuevos lugares. Además, se busca capacitar al personal que elabora en el sector la implementación de tecnología en las unidades y carriles exclusivos para una mejor movilidad en las carreteras. Darle la prioridad a nuestros usuarios a la cantidad que llevamos nosotros en una hora pico dentro de nuestras unidades, que por poquitos son de 60, 90, 100 pasajeros en ese momento, que ya sea que vengan a trabajar o que retornen a sus hogares, bajar ese nivel de estrés que el usuario tiene en el transporte. Ya tenemos un nivel de estrés bajo en el tema delincuencial. Hoy necesitamos bajarlo en el tema de tránsito. Dijeron que presentarán el plan al gobierno en los próximos días, pues aseguraron que son medidas que no solo buscan mejorar el servicio, sino que ayudarán a contrarrestar los problemas económicos que el sector enfrenta desde hace algunos años, principalmente desde la paralización que tuvieron con el auge de la pandemia del COVID-19. Y usted se preguntará, ¿por qué es tan importante este sector? Pues el 70% de la población viaja en unidades del transporte colectivo. También es importante revisar el número de unidades de transporte. En el caso de autobuses, se contabilizan 6,707. En el caso de los microbuses, 3,338. ¡Gracias! ¡Gracias!